Siempre digo que el deporte en mí fue una herramienta y un puente para ayudarme a salir quizás del estado donde había quedado y darme la oportunidad de salir adelante. Y siempre digo que todo se habla de empatía e inclusión, pero en esos años no era así, era difícil. Así que fue lo primero que empecé a hacer, fue hacer el catch-up, me metí en un bote y pude ver que con mis brazos me podía trasladar y que no tenía mis piernas, pero sí tenía mis brazos. Así que fue una de las primeras cosas que empecé a hacer. Después por cuestiones de trabajo, trabajaba muchas horas al día, así que en el río no me iban a esperar para después de las 5 de la tarde. Tenemos un río un poco peligroso, así que dejé de hacer kayak y gracias a Dios en 2018 una fundación, que es la Fundación Sharmagic, que estaría bueno que todo el mundo la conozca. De hecho, los voy a representar a ellos en la carrera de New Balance. Me donó una bicicleta, que era una bicicleta de paseo y yo la metí a competir. Y hace muy poquitito me mandaron otro tipo de bicicleta, que es una bicicleta más competitiva, ¿no? Otro tipo de material, así que hacemos bici, hacemos campeona binacional en lanzamiento, hacemos lanzamiento, hacemos crossfit, hacemos surf, hacemos esquí, hacemos todo lo que puede.